De Guatemala a Guatepeor, en política no hay casualidades, cada hecho se encuentra intrínsecamente ligado y con esa lupa debe analizarse la serie de exigencias para la salida del espurio Ramón García Alviso a quien desde el pasado mes de marzo se le venció el plazo para el cual fue elegido al frente de la sección 1 del sindicato de maestros Cumplimos en el mes de marzo los cuatro años de nuestra gestión sindical Es por ello que con los estatutos en la mano y a pesar del entripado que cada día hace el espurio Ramón la inconformidad crece y se escuchan voces, un día sí y otro también, que exigen la renovación en la sección 1 del centro Ya al pasar un mes, dos meses, decía uno, bueno pues va a haber algunas situaciones pero la verdad es que se ha vuelto una situación pues un tanto larga y esto también es parte de esa misma situación que hoy mismo está viviendo el magisterio, yo creo que estatutariamente se deben estar desde luego respetando más las cuestiones de periodos y no solamente lo digo con la Secretaría General, sino hasta con delegaciones y con otros estados de la república y todo eso Mira, sin duda el periodo de Ramón Albizu está vencido La falta de convocatoria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la renovación de la dirigencia Entonces se mezcla un poco también o un mucho la demanda del magisterio en cuanto a la renovación de la dirigencia del sindicato Por supuesto que el interés tiene pies y existen denuncias en el sentido de que detrás de este relevo se pretende impulsar a Aquiles Reyes Delgado, familiar de Ulises Reyes, incondicional de Martín Orozco y hoy flamante precandidato de Movimiento Ciudadano Coyuntura que ha unido a Martín Orozco y a Lorena Martínez a quienes los une el profundo rencor de haber sido rechazados en sus partidos y por la cual pretenden no ganar pero sí debilitar Solo se les olvida que los maestros son el sector más pensante de la población no son ningunos borregos y no darán un salto al vacío García Albizu se tiene que ir por más corajes que haga pero no permitirán que Martín Orozco tome el control del sindicato